Sácala, llévala al cine, cómprate un ramo de flores, oye todas esas atenciones en esa canción bellísima Detalles, recordando a las mujeres, una fecha importante, 8 de marzo, ayer destacamos a una dama que es poeta y escritora Y bueno, anda conquistando el mundo con sus escritos y sus inspiraciones Hoy tengo una super mujer, que mejor que hablar de música y hablar con Juliana Peña Pico Bienvenida Juliana, yo me acerco porque aquí necesitamos estar un poco más cerca, ¿cómo le va? Hola Jairito, muy bien, gracias por esta invitación Bueno mujer, definitivamente hoy en esta fecha queremos primero felicitarla y recordar y destacar mujeres con todo lo que hacen Hay mujeres talentosas, pero también hay mujeres humildes, que han sido papá, mamá, profesores, han sido una maravilla Hoy quiero referirme a Juliana Pico Peña en su gran talento y capacidad que tiene Donde ha explorado escenarios importantes y todo lo que falta por conquistar Bueno, ¿desde cuándo es la música Juliana? Bueno, yo interpreto del tiple hace nueve años, desde mis nueve añitos, interpreto este gran instrumento Bueno, viene acompañada un gran maestro, el maestro Diego Otero Y la hemos visto en varios escenarios como los que estamos apreciando en este momento Escenarios, bueno, de otros lugares diferentes a San Gil Hablemos un poquitico de eso, ¿ha estado en Ginebra, Valle del Cauca? En la edición del Mono Núñez estuve virtual, esperemos que este año ya sea presencial Bueno, esa es la primera, le pregunto, segundo, ¿en la zona de cerca de Bogotá o en qué lugar de Colombia Diferente a San Gil ha estado también? He estado en el Cacique Tundama, en Duitama, en Sogamoso, en Bogotá, en Armenia, Ibagué, bueno, todos En Charalá también En Charalá Bueno, usted nació en Charalá, ¿no, Juliana? Es charaleña Yo soy charaleña Charaleña 100%, sanjileña adoptada y además hija ilustre del municipio Porque hoy es un lujo mostrar y llegar con una chica que es joven, moderna Que le gusta el tiple, un instrumento que pertenece a nuestros ancestros Y que ella magistralmente ejecuta Mírenla ustedes cómo lo está haciendo en este momento, en estas imágenes Que tenemos porque Mañaneando ha registrado diferentes sitios Ella además nos suministra también videos que compartimos Y que hemos estado compartiendo en estos últimos días, precisamente, bueno Defíname, por favor, en sus propias palabras, ¿qué es una mujer? Una mujer es una persona culta, que tenga humildad Que sea ella misma quien no trate de ser otra persona Que ayude a construir, que ayude a apoyar a otras personas Bueno, una mujer capaz de hacer de todo Y nada le queda pequeño Nada, perdón, nada le queda grande Todo está perfecto para que ellas progresen Una mujer que quiera destacar, por favor Una mujer que quiera destacar a mi mamá Siento que es una persona que trabaja todos los días Se esfuerza, ella es mi mejor ejemplo ¿Y tu compañera y amiga? Claro que sí, una amiga, modelo Laura Durán Ella también es una excelente persona Muy bien, día de la mujer Hablando poco, en estos pocos minutos que llevamos Podemos identificar Estamos en un entorno justamente muy lindo Porque quisimos que ellas tuvieran un sitio elegante La Casa Amarilla Hace un momento, bueno, vamos a ver una nota No sé en qué orden lo vayan a poner en producción Pero hoy tenemos en este sitio tan bonito Vamos a ver algunas imágenes para que vean el contexto De donde estamos los dos grabando esta nota Para recordar que hoy es el Día Internacional de la Mujer Y hay muchas canciones ¿Te sabes alguna canción de mujer? Hay muchas alucidas a la mujer que quizás no nos hemos dado cuenta Yo interpreto ritmos Si me siento identificada con ese ritmo Puedo aludirme con esa música O sea, que se siente femenino el ritmo Exacto Se siente mujer Sí Bueno, pero si el tiple tiene nombre masculino ¿Cómo te has identificado con él? No, el tiple es como si fuera el amor de mi vida ¡Ah, caray! Está enamorada del tiple, por Dios Bueno, pero tiene una inspiración realmente Es poético, pero además de eso tiene algo de cierto Porque es tu compañero, tu amigo Confidente, lo llevas a todas las partes Y tu cómplice Claro que sí Desde el primer día, mis nueve años Apenas vi ese instrumento Me atrapó Fue como yo le llamo el amor a primera vista Es el que tú te enamoras Y mejor dicho Le voy a confesar algo Me preguntó Juliana ¿Qué me va a preguntar? Yo le dije No, somos una charla de amigos Vamos a hacerlo normalmente Y mire todo lo que me ha confesado En tan poco tiempo Muchas gracias Juliana Feliz Día Internacional de la Mujer Gracias Erito Y que vivan las mujeres ¡Que vivan! Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!